Plato Plato Pal dolor pide morfina, ese calor lastima Hace pavor prima, este consolador es vida Oloran la palma en la cima, el sol castiga arriba Visten de capa y fila, viven en aquella esquina Sirven pa' el capoquina, sin ver allí no caminas Encaitaba hay unas millas cubiertas de minas Jugando en casa nadie tira a la defensiva Haciendo caja todo en caja, el final del día Estoy en racha amiga, ya nadie tacha líneas Gachas en su cocina, lo echas todo es harina Confas bien divididas, bolsa llena de envidia No respira esa fosa, esa zona la asfixia Que coño buscas dentro, allá solo dan restos Nosotros con lo nuestro, con los sopa que el puesto Aquel triángulo me habló de las bermudas Seguiría mirándolo y nunca salí de dudas El péndulo me apura, los cálculos no ayudan Volví la cara al público cuando escucha que judas Estoy listo suban, voy con cinco en punta Hoy buitre y la quinta, sprint a tu no chutas Ese puto pinta, solo se escupe viruta Toma una pieza digna, mi hoja es la puta ruta Noches en cabiria, coches tras la curva La delgada línea, entre el amor y la culpa Madrugadas tibia, bajo miradas ocultas Dejo de ser niña, antes de tejer el burka Pa' que pregunta, sigue mi línea punta Del iceberg la punta, no va a saber más junta Las manos todo es duda, hay gramos y estornuda Hermanos en las crudas, éramos mugre y uña ¿Qué coño buscas dentro? Allá solo dan restos Nosotros con lo nuestro, con los ojos pa' que el puesto ¿Qué coño buscas dentro? Allá solo dan restos Nosotros con lo nuestro, con los ojos pa' que el p... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.